Un proyecto transmedia llamado La Piragua, busca rescatar esas memorias olvidadas que nos cuentan la historia y cultura del César. Lo desarrollan las universidades del Magdalena y Popular del César, donde se unieron las áreas de producción cinematográficas e investigación pedagógica, con el objetivo de fortalecer las habilidades comunicativas, investigativas y tecnológicas en 11 instituciones educativas en el departamento del César. Dicho de otro modo, enseñarles a los niños cómo narrar las historias de sus territorios utilizando las nuevas tecnologías. La idea nació de la Universidad del Magdalena, con la docente Solani Marín Trejos, con una prueba piloto en el pueblo Palafito de Nueva Venecia, en Ciénaga Magdalena. Luego de contar con el apoyo del Sistema General de Regalías, ahora se replicará en cinco cabeceras municipales y seis corregimientos del César, donde se verán beneficiados 165 docentes, 275 estudiantes entre quinto y noveno de las instituciones educativas de Valledupar y otras regiones del departamento del César. El proyecto se encuentra en etapa diagnóstico y los niños de las mencionadas instituciones educativas interesados en remar contra el olvido, pescarán historias inscribiéndose en los talleres para remadores. Por otro lado, es importante el apoyo de los sabedores y gestores culturales de las regiones cercanas a estos colegios, para que se unan al proyecto como aliados, contando sus saberes a los jóvenes, descubriendo en ellos el interés de narrar las historias de tradición oral, cultural, patrimonial e identidad del César. Es así que hacemos un llamado para que se comuniquen con el equipo de La Piragua al correo infolapiragua.unimagdalena.edu.co y ayuden a este bello proyecto que busca rescatar la memoria histórica y cultural. Este proyecto, además, la alianza entre las universidades del Magdalena y Popular del César, también cuenta con el apoyo de Agustín García Mantilla, catedrático de producción audiovisual y publicidad de la Universidad de Valladolid de España, vicerector del campus María Zambrano de Segovia. Yo creo que en el proyecto se sintetizan los mejores valores de la educomunicación y de ese concepto que hemos acuñado de educación en competencia mediática, porque además existe el valor añadido de una recuperación de la memoria histórica de una región y de sus habitantes. Y en ese sentido, además, existe otro valor añadido, que es la posibilidad de incorporar a niños y jóvenes en esa labor educomunicativa imprescindible dentro de una tarea de alfabetización audiovisual, multimedia y de habilidades múltiples. La Piragua es un hermoso viaje. Es un viaje por algunos municipios del César, buscando historias, buscando historias, pero contadas por los niños, contadas por la juventud del César. Posiblemente ellos no las conozcan, pero ellos en ese viaje las van a consultar, las van a averiguar, las van a pescar, como dice la Piragua. Es un proyecto transmedia que está diseñado específicamente para que los niños, jóvenes y adolescentes del departamento del César vivan una experiencia donde puedan empezar a recuperar las memorias que ellos consideran en su territorio son importantes para narrar sus espacios. Este proyecto usa la narrativa audiovisual desde la cinematografía y la investigación social.